Este es otro ejercicio de digitación que me encanta hacer porque es súper completo. Se trata de tocar diferentes arpegios a partir de la misma fundamental. Estoy tocando Do como fundamental todo el rato. Y empiezo con el arpegio mayor-séptima. A partir de Do, toco la tercera mayor, la quinta, la séptima mayor, Do, tercera mayor, quinta, y vuelvo para atrás. Tercera mayor, Do, séptima mayor, quinta y tercera. Doce notas en total. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Que encajarían perfectamente en un hipotético compás de doce por ocho o dos compases de seis por ocho. Cuando he terminado este pasaje en arpegio mayor-séptima, cambio de tipo de acorde. Y cambio el arpegio, entonces, claro. Y sería el arpegio de séptima. Un acorde dominante o un acorde de séptima. Este arpegio es Do, tercera mayor, quinta, séptima menor, Do, tercera mayor, quinta, y luego volvemos para atrás. Tercera mayor, Do, séptima menor, quinta y tercera mayor. O sea que, a diferencia del mayor séptima, ahora tenemos la séptima menor en lugar de séptima mayor, como antes era. Cuando hemos terminado este arpegio, cambiamos a acorde menor séptima. Tocamos Do, tercera menor, quinta, séptima menor, Do, tercera menor, quinta, y volvemos para atrás. Tercera menor, Do, séptima menor, quinta y tercera menor. El siguiente arpegio será un semidisminuido. Do, tercera menor, quinta disminuida, séptima menor, Do, tercera menor, quinta disminuida, y volvemos para atrás. Y el último arpegio que haremos es el acorde disminuido. Do, tercera menor, quinta disminuida, séptima disminuida, Do, tercera menor, quinta disminuida, y volver para atrás. Tercera menor, Do, séptima disminuida, quinta disminuida y tercera menor. Son cinco arpegios en total, los cinco arpegios más utilizados, los cinco tipos de acordes más utilizados y se tocan uno detrás de otro, o sea que hay que estar súper concentrado porque cada vez que tocas un arpegio tienes que estar cambiando de chip. Esto demuestra que tienes conocimientos de armonía y de teoría muy fuertes, porque estás cambiando de chip en cada compás y entonces, bueno, es una demostración práctica de que los dominas, dominas los diferentes arpegios. A la par que estás utilizando la mano izquierda a tope, no deja de trabajar y la mano derecha también está cambiando de cuerda constantemente, o sea que es un ejercicio súper súper completo que va muy bien por muchos motivos. Vamos a intentar tocarlo un poco más lento y a ver si me podéis seguir. Un, dos, tres, un, dos, y ese es el mayor séptima, séptima, menor séptima, semidisminuido y disminuido. Volvemos al mayor séptima, séptima, o dominante, menor séptima, semidisminuido y disminuido. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online, escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook. ¡Gracias!